Y este sábado primero de enero Iniciamos el 94 Recordando el otro año Otra vez La FM de las dos capitales presenta Las 105 canciones Más pegadas del 93 Lo mejor del año Las que más vendieron Solo tengo amor Que es lo que tengo yo Si quiero ganas de bailar Para que voy a esperar Que suele, que suele la luna Las que más sonaron Que vuelva a sonar It's my life It's my life, my boy Las que más pidieron Las que más te gustan Como a ti te gusta Por satélite 105 FM Como quisiera Ver mi visita Como quisiera Calmar mi aflicción Said I loved you my life And I will always love you Las 105 canciones Más pegadas del 93 Este sábado primero de enero Desde las 10 de la mañana Por satélite 105 Primer lugar Mientras exista la música Pero se quedan enero Hasta la próxima Lico Gracias.